Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. León se sitúa a la cabeza de España con un TAC de diagnóstico pionero en el país y el tercero de Europa, gracias a una donación de la Fundación CEPA. Un equipo que con un coste de alrededor de un millón de euros permitirá abrir nuevas perspectivas al diagnóstico, la prevención y la investigación de las enfermedades cardíacas. Un equipo que pondrá a León en el mapa de la cardiología a nivel mundial y que supondrá un impulso para que las nuevas generaciones de médicos se asienten en la capital y en la provincia, deseando crecer con la tecnología más puntera del país. El nuevo TAC es un avance que cuenta con multitud de ventajas, entre ellas la posibilidad de capturar la imagen con un solo latido, evitando así el riesgo que supone para los pacientes. La tomografía computarizada es una técnica que, mediante la generación de rayos X, permite una adquisición tridimensional de una imagen cardíaca que permite ser procesada posteriori y detectar anomalías en diferentes estructuras del corazón. La adquisición es muy rápida y con un riesgo de complicaciones muy bajo. El Servicio de Cardiología de León se pone un paso por delante de cualquier centro del país, con una tecnología que ayudará a diagnosticar, prevenir, educar e investigar y que marca un hito en el que no ha faltado la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Y además, no solamente sirve para diagnosticar, sino para prevenir. Entonces, me parece que no podemos tener una mejor herramienta en este hospital. Y esto, evidentemente, lo que hace es convertir este hospital en un centro de referencia de diagnóstico por imagen en patología cardiológica, incluso en algunas cosas más y patologías, además, algunas de ellas que son muy complejas y que permiten hacer diagnósticos muy rápidos. El jefe del Servicio de Cardiología aseguró que en 2018 se realizaron alrededor de 10.000 estudios en España y durante 2019 fueron un total de 14.800, un incremento que mantendrá esta tendencia y en el que el nuevo equipo de León tendrá mucho que aportar. Alrededor de unos 120 o 130 estudios que se hacen actualmente en la fruta coronaria, nosotros creemos que podemos pasar a más de 2.000 estudios realizados. El hospital recibe la donación con ilusión y espera que desde el mes de noviembre los pacientes cardíacos puedan contar con este diagnóstico tan avanzado. Poniendo el listón muy alto al resto de las unidades de imagen cardíaca avanzada. Gracias a la Fundación CEPA, el Complejo Asistencial de León pasa hoy de la palabra a la acción, siendo pionero en incorporar el único TAC cardiovascular de estas características que hay en España. El nuevo TAC es un equipo muy seguro que no solo servirá para diagnosticar y prevenir, sino que también dará asistencia en ámbitos de docencia y, sobre todo, de investigación. La atención cardiovascular de los pacientes... Gracias. 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 Gracias.